Ay, les va la mula a mis cuates, he dejado la ingrata, 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 ingrata Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Que la mula que ensillaba ya no se deja ensillar Se dice amigo, no digo nada Esta es la mula cerrera que salió de mi manada Esta puede conectarse hoy, échele carga cerrada ¿Qué dice amigo? No digo nada Arre mula cerrera, aquí anda tu macho de carbonero Arre, 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 ya no te quiero por mula, por apegada, dale Querías ajustar tu yuta, pero yo no fui tu güey Se dice amigo, no digo nada Ya no te quiero por mula, ya supe tus picardías Querías ajustar tu yuta con el otro que tenía ¿Qué dice amigo? No digo nada Ay, muchachos, no se dejen de callar Mula, 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 mula La mula que yo ensillaba, la ensilla mi compañero El consuelo que me queda, que yo la ensillé primero ¿Qué dice amigo? No digo nada Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Que la mula que ensillaba ya no se deja ensillar ¿Qué dice amigo? No digo nada